La sequía se está cebando con el campo y las hormigas sufren enormemente. Por si fuera poco, tienen que competir con otros insectos y muchos otros peligros. Acompáñame en mi primer documental para seguir la historia de más de 6 especies de hormiga y cómo sobreviven a la terrible sequía. ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias!